¡Suscríbete al canal! ¡Hazlo! ¡Suscríbete al canal! Chica, pero si te orinas en mi cama, te saco, ¿sí? Es todo por hoy, no más, vicioso. Ron, este está disparejo. Sí, es probable. Este está flojo. Sí, me encargaré de él al rato. ¿Por qué no contratamos a un profesional? Ay, Sam, entras sin zapatos a mi jardín. No quiero huellas de zapatos. En mi jardín hay un camino. No quiero huellas de zapatos. No quiero huellas de zapatos. Ana es una persona que responde a competitividad en una manera que tú deseas que todos los hicieron. No se sienten mal, se sienten mal. Winter manages her media profile carefully and declined to participate in this program. Can you ask about table nines, do it? Could you let me know when the table nines? Nearly ready, thank you. Before I can start fixing this restaurant, I need to see how bad things really are. So tonight, I'm filling the pizza with 30 locals, and I'm going to watch the Martin family in action. El mundo se divide entre los que creen que el futuro no está escrito, y los que creen que no hay futuro. ¡Hola! Estoy exhausta. Fue un día de pintar con dedos, y un niño de 5 años llegó a segunda base conmigo. Y un verdadero beso de amor, del 14 al 17 de enero, en la Arena Ciudad de México. Boletos en Superboletos. ¿Qué es tu problema, Sam? Okay, there's a monster right there. I just attacked me. Here he comes. All right, get up front. You have to run. Los robos nos decановadores nos heroes. Los que llegan, pues... Ahora veamos un obscreso. Los que nos Minecwildes a todo busca el otro lado sayo U, El Espíritu a todos los programas que se encuentren los por lo que se llevan Jesús. Se encer�mán, es muy inferiores. Luego empezamos a todas las personas que llegan los que se encuentran en mesa. Se me quedan los pasis vencer ni siquiera宿a. Gracias, las personas que se noodles para verte. La negociación se desunió a todos los que se encuentren. Seguido por El Origen de los Guardianes Solo por Universal Channel Seguido por El Origen de los Guardianes Solo por El Origen de los Guardianes Solo por El Origen de los Guardianes Solo por El Origen de los Guardianes Descubrieron que al igual que el pie humano Partes diferentes de un neumático deberían hacer diferentes cosas Así que si la agarro... Bien... Aquí están los candelabros No dudes en tiempos de oscuridad lo que Dios te ha mostrado a la luz Proverbio Amish Anoche recibí una llamada de mi hijo Me preguntó si seguiría con esto y le dije que sí Es como una supercomputadora de tamaño portátil Su meta es hacer un chip que simule el cerebro humano Y que tal vez un día se vuelva una computadora pensante Un sistema de contrafuerte que lo realiza la misma edificación que ya está construida Y del otro lado la pared de roca sólida Entonces en esas dos estructuras se descarga todo el esfuerzo del puente Y en la columna gigantesca que soporta la mitad del puente Hacia la parte de abajo del abismo La segunda parte de atrás ¡Ah, great! Mi dodo es doubled en size Just under an hour ¡Loc at that! ¡Y I've got a friar on a 180 ¡Esto es para friar estos pies! ¡Gracias! Just need a bit of a dough 30 grams Make it round Pat it out flat between your hands It's great that this is stretchy All that work that's gone into it And it's buttery Which stops it sticking You've got to be really careful that you seal up the edges We don't want any of that precious filling para escapar a la fría. Una vez que la fría se desplazó, trajlos a la fría y esperamos. Queremos que sea de rojo y rojo. Deben ser tres minutos para hacer. Para dar a nuestras bolsas. Recuerden que están en la vía pública. Solo les diré, diviértanse y cuídense mucho. Hasta esta tarde o mañana temprano. Claro, gracias. Mi prometida parece que piensa que... Está un poco preocupada. Está un diamante falso. Oh, no. Ahora lo limpiaré y se lo llevaré al gemólogo para que lo revise. Él les explicará. Ok, espero... Hola, hola. Oye, despierta. Tengo una gran idea. Me dijo que no... ...tenían un gran problema con los vagabundos. Las islas estaban sobrepobladas y la tierra se hacía cada vez más escasa. ... determinarán... ...quién estará aquí y quién no. No estoy muy seguro que al final de esta temporada tendremos a los mismos jugadores antiguos aquí. Debemos hacer... El delfín consume entre 7 y 15 kilogramos de pescado. Es el mejor trabajo en equipo. El biólogo marino hace una estación más angosto y hace que se sienta más fuerte. Es... ¡Bravo! Nada como hacer un poco de cinta para estar en línea. Ahora ya no podemos hacer más burbujas. Pero podemos jugar a saltar en los charcos de lodo. ¡Miren! Las burbujas de papacerdito hicieron un gran charco de lodo. ¡Yupi! A Peppa le fascina saltar en charcos de lodo. ...volvió el húmedo. Es algo increíble. Sí, así es. Y creo que sería muy útil una ilustración. Oh, me gustaría verla. Y lo harás. Lo seco se vuelve húmedo. Y eso significa que ninguno es apropiado para una estación solar. Pero cuando el agua cambia de planeta es un lugar bellísimo. Siempre que no estén atrapados en él. Anoche soñé que los gatos hablaban. ¡Qué raro! ¿Qué fue eso? ¿Ah? ¿Ese es Marshall? ¿Y se puso mis alas? Con un bonito gatito pequeñito y tú y tú. ¡Guau! ¡Dómen! ¡Toma, Katie! ¡Detenga! ¡Dómen! 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 Pero sí sabes que estas solo son pequeñas estatuas, ¿verdad? Comencemos con la serpiente. ¿Quién cayó esa calabaza? ¡Dime! ¡Dime! ¡Ay! ¡Le hablo a una muñeca! ¡Me veo como... ¡Me ve explotar la cabeza! ¡Sácame de aquí! Y hay una nueva integrante con misteriosos superpoderes. Me pregunto qué poder tendrás. Bueno, hija, nadie tiene idea. The Thundermans. Nuevos episodios. Lunes 18. Solo en Nick. ¡Ay! ...que su única debilidad son las emociones sinceras. Podemos derrotarla con sentimientos. ¡Titanes! ¡Compartan! Debería decir esto más seguido. Siempre ha sido como una hermana para mí. Afecto. ¡Están haciendo una escena! ¡Oh, vamos, chicos! ¡Esto es vergonzoso! ¡No! ¿Qué es el conductor? No, definitivamente no es él. ¿Por qué no? Porque es weirdo y creepy. Y nunca sospechas al hombre creepy porque es demasiado obvio. ¡Todo bien, hombre! Voy a ir a dormir y a mirar el horario. ¡Suspectos! 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 ¡Nolly! ¡Suspectos! 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 Creo que no me lo voy a llevar. ¿Por qué, Ceci? ¿Es tu shampoo? Sí, pero no me va a alcanzar. ¡Eso sí que no! En Walmart la cuesta está de bajada y nuestros precios bajos de todos los días bajan aún más. ¡Listo! Tu shampoo y mucho más. ¡Llévate la cuesta! La hermana Fortunata te espera en el cuartito viejo. Gracias, hermanita. Con ese marcapasos has quedado como nuevo, Silvestre. Muchas gracias por todo, doctor. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Lo hará o no? Dijo que estás desquiciado. Eso dijo. ¿Qué haremos ahora? ¿Te le hemos preguntado a todos aquí? ¿Qué te digo? ¿Qué te dijo? Salve. Si te decora... ... Gracias por ver el video. No puedo más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.